Hola, ¿cómo están mis bellas? Si eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y sé, me veo un poco extraña, pero es que en este video vas a aprender a cómo maquillar tu ojo encapotado versus un ojo normal. Son los mismos colores, pero con técnicas diferentes para que puedas lograr este efecto y te veas espectacular en estas fiestas de sembrina. Así que vamos a comenzar para que tú también te veas súper linda, porque recuerda que si yo puedo maquillarme así, tú también, claro que puedes. Ya listísimos para empezar a maquillar nuestro ojo, el primer producto que les voy a recomendar va a ser este primer de la marca DELF, que es sumamente económico. A mí en lo personal me funciona bien utilizar solamente corrector, pero si en tu caso el producto, la sombra no te dura mucho tiempo, este va a ser un muy buen tip para ti. Esto que ustedes ven aquí es normal que suceda porque recuerden que su párpado crea grasita, así que lo que vamos a hacer es difuminarlo, aplicar este primer de la marca DELF, que si a ustedes les funciona perfectamente el corrector, entonces no va a haber necesidad de aplicar un primer. Esto es para las chicas que no les dure la sombra. Lo van a difuminar y ya cuando se seca por completo, les hace una capa bastante clara y sin pliegues, que les va a ayudar muchísimo para aplicar las sombras. Y aquí pueden ver una gran diferencia de cómo un ojo se ve un poco más abierto que el otro, simple y sencillamente porque unificamos el color del párpado de nuestro ojo. La paleta que voy a estar utilizando va a ser esta de la marca de Wet n Wild. Es bastante económica para el precio y para la calidad. Para mis chicas de párpado caído vamos a estar trabajando en este ojo y lo primero que vamos a hacer es seleccionar un tono marrón. Hacer mucho más... no sé. De este lado estará haciendo la demostración para mis chicas que tienen el párpado caído. Siempre es importante tener un espejito justamente en esta área, no es que van a bajar la mirada porque al bajarla, miren el efecto que causan que es marcar automáticamente la cuenca de su ojo. Y esto evidentemente es del pliegue de la piel que ya va cayendo. Así que lo que vamos a hacer es jugar con ese pliegue y vamos a poner el espejo justamente aquí para estirar todo el párpado. Vamos a empezar a dar toquecitos justamente afuera del ojo, que si lo ven perfectamente bien, puedo tener el ojo abierto y ahí es donde voy a centrar el tono. Así que cuando el ojo esté completamente maquillado y terminado, se podrá ver el trabajo. Y ese es el efecto visual que vamos a hacer como que si nuestro ojo no está caído para nada. Luego que ya centré este tono aquí, lo que voy a hacer es dar movimientos circulares y voy a traer ese tono al centro de mi ojo con lo que sobró de producto, realizando pequeños movimientos circulares. Lo importante es que ya depositamos ese color allí. Ya tenemos una línea guía o un punto guía para realizar nuestro maquillaje. Ahora con una brocha un poco más abierta, voy a seleccionar un color que es más parecido a mi color de piel. Y lo que voy a hacer es terminar de difuminar ese marrón para que no queden líneas marcadas. Y así es como quedaría nuestro ojo completamente difuminado. Ya que todo quedó perfectamente difuminado, ahora voy a seleccionar un tono más oscuro sin llegar al negro. Y va a ser este tono café. Quito el exceso de sombra y voy a realizar el mismo paso que hice al principio, que es marcar justamente aquí como afuera de nuestro ojo para depositar todo el color. Y luego de eso es que voy a terminar de difuminarlo trayéndolo hacia el centro de mi ojo. Con la brocha más grande termino de mezclar todos los tonos que he estado aplicando. Para este paso va a ser sumamente importante tener dos brochas. Y la forma en que vas a agarrar la brocha más grande va a ser justamente en la parte donde finaliza la brocha, porque así vas a realizar trazos más grandes, que si lo agarras aquí al principio los trazos van a ser mucho más cortos. De esta forma vamos a difuminar todas las líneas. Pero si tu problema no es el párpado encapotado, voy a seleccionar el mismo marroncito oscuro y lo voy a aplicar desde donde finalizan mis cejas, subiéndolo justamente donde finaliza el hueso debajo de mi ceja y termino justamente en mi lagrimal. Ya que marqué el área, voy a seleccionarlo con una brocha más grande, ese marroncito, y lo voy a centrar justamente allí, realizando movimientos de parabrisa. Ya por último lo que voy a hacer es agarrar ese marrón oscuro y lo voy a centrar aquí en la V externa de mi ojo. Difumino solo un poco hacia adentro y voy a repetir ese paso justamente aquí en el lagrimal de mi ojo. Para mis chicas que tienen el párpado caído, lo que voy a hacer es seleccionar de esta paleta el tono dorado, aunque aquí ya ustedes pueden jugar con todos estos colores. Lo que vamos a hacer es aplicarlo justamente de aquí, desde donde comienza su lagrimal. Ven, dando continuidad a esa línea. Lo voy a llevar dando toquecitos, por si no tienen buen pulso, de esta forma. Y luego vamos a arrastrar hacia el centro de nuestro ojo. Así automáticamente se va a ir difuminando este tono dorado. Ya por último terminamos de marcar y de integrar el tono marrón con el tono dorado para darle un aspecto mucho más de noche. Si le llegan a quedar esas líneas no se preocupen porque pueden volver con su brochita que tiene el tono marrón. Dan pequeños movimientos para unirlos y de esta forma se va a integrar con la otra sombra. Esto sencillamente es porque la brocha es plana y al ser plana nosotros tenemos normalmente pliegues en el ojo y al arrastrar hay partes donde no va a aplicar el color. Acaso esta brocha que es mucho más abierta, los pelitos llegan a otras áreas donde la brocha plana no llegaría y así se va a poder mezclar muchísimo mejor. De este lado lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, abrir mi ojo poniendo el espejo prácticamente de frente y voy a marcar encima de la línea que se me marca automáticamente cuando miro de frente porque de esa forma me aseguro que cuando tenga el ojo abierto no se va a perder el ojo dorado o la parte dorada, luego estiro el párpado y bajo hasta la línea de las pestañas. Ya ahí tengo mi línea guía, ven, cuando abro por lo menos se va a ver un poco porque si lo aplicara justamente en esta área, justamente cuando veo de frente ya perderíamos todo el trabajo. Quizás lo pueda subir un poco más, todo va a depender de gustos pero ya que sé justamente dónde tengo el centro voy a pasar a difuminar la parte interna y luego voy a difuminar la parte externa y aquí voy a tratar de hacer una línea nada perfecta. Chicas, ya que hice esto con la misma brochita que apliqué el tono marrón paso a integrar el dorado y lo extiendo un poco más y también lo voy a hacer en la parte interna ven como trayendo el color no arrimándolo hacia adentro sino trayéndolo hacia la cuenca para que se pueda mezclar y perder la línea que se me creó al aplicar el tono dorado. Aquí voy a hacer una demostración me voy a colocar esta pestaña en el párpado caído como ven es bastante finita aquí y luego aquí se pone un poco más larga para hacer el efecto del ojo más rasgado y del otro ojo me voy a aplicar esta que va a ser un efecto bastante diferente porque se va a poder ver la sombra que me apliqué en el párpado móvil. Truco importante también para las personas que tienen el párpado caído es aplicar una sombra desde la mitad hasta la parte externa uniéndolo con el color que aplicamos justamente en esta área y del otro lado lo que vamos a hacer es nada más aplicar ese mismo color debajo de la línea de nuestras pestañas inferiores. Mis chicas, este pudiese ser un maquillaje bastante sencillo pero ahora vamos a convertir esto a un maquillaje mucho más de noche y glamorosos como a ustedes nos gustan pero aquí es para hacer las variaciones de las personas que les gusten algo más natural o algo mucho más de noche y llamativo pero así sería la diferencia entre las pestañas y la técnica de aplicación de las sombras. Para ese maquillaje mucho más de noche vamos a estar utilizando el tono negro quitamos bien el exceso y vamos a hacer lo mismo vamos a centrar el tono en la parte externa del ojo luego que ya lo marcamos vamos a empezar a dar movimientos circulares y traer ese color al centro de nuestro ojo también es importante aplicarlo y difuminarlo con el ojo abierto para que cuando ustedes abran su mirada se siga viendo el tono y así es como jugamos con lo que es la cuenca de nuestro ojo porque si ustedes ven perfectamente así de cerca con el zoom de la cámara podrán ver que el párpado de mi ojo es mucho más corto y que las sombras superan ese párpado para hacer la ilusión de que mi ojo está mucho más abierto y grande del otro lado lo voy a aplicar justamente en esta área no tan afuera de mi ojo lo voy a difuminar llevando el tono un poco hacia el centro y también lo voy a hacer en la parte interna de mi ojo para darle un poco más de brillo pueden utilizar una escarchita pueden utilizar una sombra con diamantina y así lo vamos a convertir en un maquillaje mucho más de noche nada perfecto sino aplicando los brillitos por encima del tono dorado y siempre que apliquen brillos trátenlo de unir sin que se vea dónde comienza o dónde termina esos brillos ven que en esta área me pasé un poco a lo que fue el tono oscuro y se va a ver un maquillaje mucho más profesional que aplicarlo justamente hasta donde está la sombra dorada y vamos a hacer lo mismo justamente aquí lo aplico en el centro primero y ya que lo apliqué en el centro entonces doy toquecitos para terminar de difuminarlo entre mi parte externa e interna del ojo ahora voy a aplicar un delineador negro desde el centro hacia la parte externa de mi ojo para hacer el efecto que les mencioné y del otro lado sí lo voy a aplicar en toda la línea del agua de mi ojo y ahora voy a pasar a difuminarlo para difuminarlo voy a utilizar una brocha de esta forma y voy a pasar a aplicarlo bien pegadito a la línea de las pestañas yo creo que aquí se puede ver perfectamente la diferencia de cómo este ojo se ve mucho más abierto y levantado y este se ve mucho más redondeado ya que iba a ser el efecto que tú estés buscando para tu ojo obviamente chicas que se aprendieron con estos consejos y estos tips no olviden de suscribirse de activar las notificaciones y de participar en el sorteo que tenemos en este canal para que te puedas llevar ese vanity de tus sueños con todos esos premios y lo sé quizás me puedo ver un poco extraña con mis ojos pero para que vean la diferencia que hace tu maquillaje con las técnicas que aprenden en este canal por eso es sumamente importante que vean los videos que activen las notificaciones y de que compartan este video con tu amiga si también tiene el ojo encapotado o tiene el ojo normal para que aprendan muchísimas más técnicas en cuanto al maquillaje les mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y que tengan felices fiestas decembrinas chao chao